Antes de ser trapper, tiene que ser rapero, llena pa'l de cuadernos y acapar los lapiceros, recent piece cancerbero, uno de los primeros, en exponer el rap y llevarlo al mundo entero, uno de los pocos lyricistas que sus letras dan consuelo, tienen que entenderlo, antes de cobrarlo, tiene que vivirlo y como dice Will Smith, si hay un sueño tiene que seguirlo, de estos rappers y estos trappers yo me diferencio, yo me tildo, tengo un flow de otro planeta, tienen que admitirlo, eso sale natural, no tengo que fingirlo, me prometí que cada instrumental que monte tengo que faltirlo, mi cerebro es un mutante y tengo que nutrirlo, tengo que nutrirlo. Cuando yo fumo me siento astronauta, llenemos tambor y tenemos la flauta, cabrones buscando sonido tan fuerte de pauta, cabrón no discuta que se te ejecuta, mangamos una unza y mangamos la puta, como el chapo debajo en los túnel, yo tengo mi ruta, comando a mi tropa y tú eres un recluta, no hay bono y mando, tú no te busca, usted desmangando la cló, nosotros tenemos bazooka, yo sigo cambiando el formato, tienen que son de mentiras que flipan, en tagging al challenge gato, en mis canciones le hago una movie a lo Mickey Breton.